¿Ya está? Un balsecito de inspiración mía, Rolando Avento, que en su título dice Volveré. Volveré, yo muy pronto volveré, Volveré a tu lado vida mía, Volveré a retornarte las carías, Que hace tiempo a mi amor brinaste tú, Y a tus plantas de rodillas soy yo santo, Te diré lo que he sufrido por tu amor, Volveré con esa eterna ilusión, De besarte locamente apasionado, Volveré con esa eterna ilusión, De besarte locamente apasionado, Y decirte amorcito de mi vida, Yo te adoro con todito el corazón, Y decirte amorcito de mi vida, Yo te adoro con todito el corazón. De besarte locamente apasionado, Volveré, Volveré con esta eterna ilusión De besarte locamente apasionado Volveré con esta eterna ilusión De besarte locamente apasionado Y decirte, amorcito de mi vida Yo te adoro con todito el corazón Y decirte, amorcito de mi vida Yo te adoro con todito el corazón Ese balba es un éxito, vas a ver. ¡Gracias!